Hey, cano pa' usted, cantándole, piso 21, súbete, súbete, súbete No sé muy bien por dónde vas, te buscaré Estoy seguro que te encontraré, estés donde estés Amor me cura mis heridas, espero que no estés perdida, vida mía Yo no tengo fin en encontrar tu amor, yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor Ando buscando un amor que me llega al cielo y me saqué de tu infierno ¿Qué pasa? A mí me dejo aire Te estoy buscando, vivo con fe de encontrarte Solo tú puedes llenar este vacío que el pasado dejó Como dice baby Buscándote mujer, con ganas de tenerte, poder tocar tu piel, perderme en tu cuerpo, seguir bailando lento, quedarnos contigo los dos Oh mami, ya no te escóndame que yo te encuentro, mira que es el momento pa' decir los sentimientos, tus besos o mi delirio, sálvame de ese vacío Yo no juegues a las escondidas Espero que no estés perdida, vida mía Yo no me cansaré de buscar este amor Yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor Ando buscando un amor que me lleve al cielo Y me saque de tu infierno Que el pasado a mi me dejó Estoy buscando, vivo con fe de encontrarte Solo tu puedes llenar este vacío que el pasado dejó Oh yeah, oh yeah Oh ah, oh ah, oh ah Ven, dime, dime, dime que me quieres Oh ah, oh ah, oh ah Ven, dime, dime, dime que me quieres Oh ah, oh ah, oh ah Ven, dime, dime, dime que me quieres Oh ah, oh ah, oh ah Ay, que me quieres Ando buscando este amor Ando buscando, oh oh Ando buscando este amor Ando buscando este amor Ando buscando, oh oh Ando buscando este amor Carlos Baute Campeándole Piso 21